¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, miren ya me cambié mis uñitas, jaja Espero que estén muy bien hoy, estoy ahí, miren ya, ahora sí ya ni siquiera me hice mi cabello planchado ni suelto ni nada Porque hace un calorón del demonio, o sea estamos como a 30.000 grados y no, yo ya no aguanto, a este punto ya son las 9 de la noche Yo ya no aguanto, he hecho demasiadas cosas, de hecho les estoy grabando un vlog que lo van a encontrar en mi canal secundario Pues les va a estar apareciendo por aquí, entonces si lo quieren seguir para ver como es como mi día a día en uno de los días ocupados Pues síganme por ahí porque voy a subir el vlog ya en estos días yo creo, ok, así que ¡Ay se me fue la voz! El día de hoy les traigo un caso cortito, literal son 4 videitos de un minuto los que vamos a ver Pero me salió a mí en la madrugada y me dio miedo y miren que para que a mí me dé algo miedo es porque está bien producido O de verdad da miedo o no sé, yo sé que muchas personas van a decir ¡Ay se me da miedo! y cosas así Ok, sí, pero a mí me salió en la madrugada cuando les digo que TikTok se pone un poquito raro y pues sí, sí me dio miedo O sea, está muy bien hecho para aquellas personas que se quejan luego de que todo lo paranormal parece que lo captan con unas calculadoras, con la cámara de la calculadora Pues esto está en HK4D, bla bla bla, ¿qué dije? HD4K, 60fps, todo todo lo que ustedes gusten Está súper bien hecho, entonces hoy les voy a platicar de esto, a lo mejor me va a quedar este video un poquito más cortito de lo normal Pero las personas que no están disfrutando de estos videos de verdad lo tienen que ver sí o sí Así que bueno, el día de hoy les traigo este video, recuerden seguirme en mis redes sociales por ahí les estoy compartiendo muchas más cosas Mucho más contenido que las historias por Instagram, les resuelvo dudas sobre mi tienda y demás muchas otras cosas Y aquí yo les vengo a proponer algo Para las personas que adquirieron productos cuando recién estrené mi tienda obtuvieron lo que fue el envío gratis Ahora, yo estaba pensando en que las primeras, no sé, 25 personas a partir de que yo suba este video Que hagan su compra de algún producto de mi tienda paranormal Yo les voy a mandar un saludo personalizado, ya sea, no sé, si ustedes lo quieren como que en video o en audio O si es para ustedes, para su hermano o demás Simplemente me dicen, mira aquí está como que mi pedido, yo lo checo Y si sí, ustedes ya me dicen, ah ok, me pueden mandar un mail a el mail que les voy a dejar en la cajita de descripción Y pues ahí nos ponemos de acuerdo para ver ustedes qué quieran Y pues bueno, o sea, digo, así como se me va ocurriendo de repente como cosillas extras para mi tienda y cosas así Entonces pues bueno, yo les propongo eso Y ya pasando a los 25 personas, vemos qué otra cosa puedo yo hacer para ustedes o qué les gustaría o cosas así Ok, igual una rifa, algo así Ok, ahora sí, por si todavía no están suscritos, yo creo que se tienen que suscribir Porque si no, este canal se va a volver su canal favorito Y cómo no van a estar suscritos al canal favorito paranormal de ustedes Así que suscríbanse y ahora sí vámonos directo con este video Ok, así que este video, no, más bien, este perfil es de Martín F. Gamarra Y su user es user.mfg, o sea Martín F. Gamarra que es su nombre Tiene casi 50.000 seguidores, no hay descripción corta Y sus videos tienen pues bastantes visitas No tantas a lo mejor como otros casos que he visto Porque ahorita lo que está de súper moda en TikTok Que ya hemos pues tratado varios videos sobre eso Es sobre de que todo mundo desaparece De que un día algo pasó Y amanecen en un mundo donde no hay nadie Y por más que buscan y rebuscan Pues no, no encuentran a nadie Pues no De hecho, lo más original que hemos encontrado en TikTok Es la cuenta del hijo tejido Pero estos videos Wow, no El caso es que miren Él no da mucho contexto de lo que pasa El primer video que subió Fíjense, lo subió A principios de marzo Porque estos, eso sí Estos videos van lentos O sea, lo sube lentos Pero sin pausa O sea, sí está subiendo Pero se tarda bastante en subir Por eso es que solamente tiene 4 Ahora Él no comenta nada Simplemente sube un video Así donde pues aparentemente Pone la cámara Para que tú lo que puedas ver Es el reflejo del espejo No a él como tal Sino que lo estás viendo a través del reflejo del espejo Y pues de repente el espejo se cae Ahí empieza todo Ahora, el siguiente video Pues dice Que lleva días recibiendo unas tarjetas rojas Es así como una tarjeta Y tiene un numerito aquí Vamos a poner de cuenta Me llega la primera y es el número 20 Al día siguiente me llega otra Y es el número 19 Al día después Número 18, 17, así O sea, él se tarda en darse cuenta Que es una cuenta regresiva Ahora dice Si me quedo en la puerta Todo el día O no sé De que pues no veo a ningún cartero O algo así Me llega por mail Si por alguna razón No sé De que cierra la puerta Yo creo Para llegar así Lo que es directo Hacia su casa Se la dejan en el buzón Que está como en la entrada Porque vive así como en una granja Más o menos Yo quiero pensar Entonces pues De que sí o sí Diario recibe un número Que va disminuyendo cada vez más Porque pues es una cuenta regresiva Y es lo que dice Que va a pasar Cuando esta cuenta Pues llegue a cero Y en eso Suena el timbre Y como vemos Pues se ve que le avientan el número Sale corriendo Y pues no hay nadie Y ahí es donde me puedo dar cuenta Como que vive pues Como en una granja En una casa grande o así Bueno Entonces Ya el siguiente video Vemos que Ya se acaban los días O sea recibe La última ficha Que es el día uno Y dice Bueno y ahora qué O sea qué significa Y a mí Una cosa que me dijeron Alguna vez Fue que si te dan en un papel Así algo escrito Hagan de cuenta Así aquí Un garabato en rojo O un número en rojo Así Es como De que te están dando Algún tipo de maldición Así en papel Y si está escrito en rojo Pues que según es una maldición No sé si eso sea cierto Puede ser que sí Algún símbolo Que tú digas Hay un garabato Pero es un símbolo Que algo tiene que ver Entonces No sé si eso lo trata De decir con estos números Pero él no dice nada Simplemente así Las tomas ya vieron Súper bien Súper pros Bueno Entonces ya vamos al siguiente Y se acuerdan Que en el último video pasado Vimos cómo se quedó En que tocaban el timbre Pues así empieza El segundo video Pues le toca en el timbre Va Abre Y lo que hay Es una cajita Antes se fija De que pues Que haya gente Allá afuera O quién fue a dejarle algo Quién tocó en la noche Y pues no hay nadie No venía una sombra Ni nada Bueno Recibe la cajita Es una cajita chiquita Que está ahí en el piso Y tiene pues como Un arbolito Más o menos Lo que yo alcanzo a ver En la caja Así dibujado Como grabado Y ahí abre la caja Y lo que saca Pues son Como todas sus tarjetas Acomodadas Pero ahora sus números En negro Uno de ellos Lo voltea Y resulta que está escrito En rojo Entonces se queda así como De ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y ahí queda Ese video Ahora nos vamos al último Que ese sí me dio miedito Lo subió justo hoy Por eso es que hoy dije No, hoy voy a subir Este video Aunque esté así cortito Y demás Aunque el caso Como que esté súper Que quede incompleto Inconcluso Pero se los tengo que compartir Este Yo sí les gustaría Que lo vieran Así tal cual No que yo se los esté platicando Para que sientan el terror Que yo sentí Pero básicamente dice Que tiene una gata Y que la gata Solamente se esconde O sea que con él Es súper dócil Y súper cariñoso Y demás Pero que solamente La gata se esconde Cuando hay visitas Casualmente Pues lleva semanas Que no se esconde Porque pues Por la pandemia Pues no No recibe a nadie ¿Verdad? Y ahora la gata Está escondida Así que Vamos adelante Nena ¿Dónde estás? Nena ¿Estás aquí? ¡Joder! 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 ¿Dónde está? ¡Miau! ¿Qué escucharon? Hasta el final Se escucha así como Bueno Ese mismo ruido Se escucha en el primer video Cuando se cae el espejo Al final se escucha Como una voz Así como si alguien más Le estuviera hablando Y a lo que no nos podemos dar cuenta Pues según él Vive él Y su gata nada más Entonces Ay la gatilla Cuando está abajo Así de ¡Miau! ¡Miau! Entonces ¿Quién le estaba maullando En la parte de arriba Y qué estaba arriba? Me dio así como Feeling La película de Wreck De que de repente Se sube así Para ver Y le sale la cosa así No se ve bien Que es Pero bueno Yo quiero suponer Que está dando a entender Que es algún tipo De demonio O algo así Que lo está acosando En su casa Ahora Es obvio Súper obvio Que es súper producido Esto Les digo Generalmente Es una buena manera De hacer un sondeo De si les va a gustar Alguna historia O no De si va a pegar o no Y pues están bien hechos Los videos Les digo Calidad Sonido Todo muy bien Hecho Y planeado Es obviamente Que es una historia hecha Pero está buena Está original también Entonces pues vamos a ver Qué sigue Y pues les digo Generalmente Cuando quieran hacer Un sondeo Pues esto hacen Para ver si llama la atención Y de ahí pues lanzarse Un proyecto más grande No sé Un cortometraje Una película Algo parecido Entonces pues bueno Solo uno de sus videos Llegó a más del millón De visitas Los demás Van más o menos ahí Entonces por eso No le ha salido Tanta gente Pero por eso Yo se los quería compartir Y pues bueno Entonces díganme En los comentarios Está bueno Este El caso está Está como Les digo Lentito Pero ahí va O sea Va caminando Y va padre El toque del gato De que suena arriba Y resulta que está abajo Está padre Y este fue el que a mí me salió Y este fue el que a mí Yo dije Qué miedo Entonces pues bueno Espero Ay no Ese no me salió Primero no me acuerdo Cuál me salió Porque se lo subió hoy Pero bueno Entonces Díganme qué opinan Les digo Es obvio que es un ARG Un ARG Es una historia Que está planeada Que toma elementos reales La casa del gato Y demás Pero una historia Planeada al fin Y pues que está Muy bien producida Entonces vamos a ver Qué más Qué más saca Pero bueno De aquí a que saque Otras cosas Que yo pueda armar Otro video Tal vez va a pasar Un mes o dos Así que pues vamos a ver Qué sigue Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Qué opinan Y espero que este video No me lo tumben Porque luego esto pasa Con este tipo de historias Cuando se ve un poquito Más producido Luego me reclaman el video Y pues Entonces pues Ojalá que no sean así No sean malanditas Los quiero mucho Nos estemos viendo Al siguiente video Les mando muchos besos María José con cola de caballo Les dice bye Bye Bye